A Tantos Cabos Quizás un poco conveniente para otros A Tantos Cabos descubrí el falso abrazo Que te despide deseando que todo te vaya genial Pero la realidad sobra de al darle espalda Hacen actos de presencia para ocupar tu lugar Sí, A Tantos Cabos Pero no toma mucha pauta, cualquiera no te reemplaza La huella se queda siempre, y más si la historia es larga Se puede decir lo que he logrado Tuve mucha gente a mi lado, para bueno y para malos Y en este mundo aprendí A Tantos Cabos No, 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 no Oye, y tú no sabes en este tiempo todo lo que yo aprendí Tú sabes lo que me llevé, que si fue pa' nacer, lo hago otra vez A Tantos Cabos A Tantos Cabos Descubrí que hay que estar Por los pies en la tierra, que toques el cielo Con los años me di cuenta Fui cogiendo mi camino A Tantos Cabos Descubrí que hay que estar Por los pies en la tierra, que toques el cielo No tuve miedo A Tantos Cabos A Tantos Cabos A Tantos Cabos Descubrí que hay que estar Por los pies en la tierra, que toques el cielo Son pocos los que te abrazan Y dicen cuenta conmigo A Tantos Cabos Descubrí que hay que estar Por los pies en la tierra, que toques el cielo Si me preguntan si no vuelvo a hacerlo Con gusto lo hago Para Tony, lo han echado con todo Pachaco, lo han echado con todo Dice Vamos, vamos, vamos A volver con su lugar Están los que tenía que estar Los que no, se darán desigual Cocherhuehuego Vamos, vamos A volver con su lugar Están los que no, se darán desigual Vamos, vamos, vamos A volver con su lugar Están los que tenían que estar Los que no, se darán desigual Y yo te voy a matar callao Vamos, vamos A volver con su lugar Están los que tenían que estar Y los que no, será la vez que igual Ay, mi fútbol que mi equipo esté cerrado Dice, será la vez que igual Tú dame, ay, dice mi coro Será la vez que igual Será la vez que igual Será la vez que igual Dice, yo estoy muy claro de lo que quiero Yo, yo, yo Tú sé de que no existen amigos Que me sienten amigos gananadas Yo sé de que solo son compañeros Que solo son, que solo son compañeros Con mi tumbado me muero Yo me quedo con todo lo que está Y no con lo que puedo Tú solo me trajo de lo que quiero Ay, yo, yo Tú sé de que no existen amigos Está bueno ya, está bueno ya Tú sé de que solo son compañeros Pero Con mi tumbado me muero Y mi mamá dice mi coro Vámonos Vámonos Con mi tumbado me muero 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 Con mi tumbado me muero